hola qué tal amigos de youtube y suscriptores de mi canal maricel tejido crochet ahora en este vídeo les voy a mostrar cómo tejer este cuadrito que lo pueden utilizar para lo que ustedes quieran para una blusa para una falda un chaleco incluso para hacer un mantel o una cobijita para bebé yo estos más los utilizo para hacer blusas bueno les voy a mostrar cómo se hace vamos a ocupar hilo del color que queramos hacer el cuadrito lo versátil de estos cuadritos es que podemos hacer de muchos colores si por ejemplo nos sobra tenemos sobrantitos de hilo y ya no nos alcanza a salir ninguna prenda con ellos podemos utilizar de varios hacerla de varios colores y ya nos queda una blusa combinada de varios colores bueno pues vamos a comenzar tejiendo una cadeneta de cinco puntos la voy a unir con punto deslizado en el primer punto para formar un circulito en ese circulito voy a levantar una cadeneta de cuatro puntos más tres de separación tomó lazada y voy a tejer ocho puntos altos con tres puntos de separación para que se formen unos cuadritos aquí en el círculo entonces voy a hacer ocho puntos altos con tres puntos de separación en el círculo voy a tejer cada punto y ahorita regreso una vez que ya termine los ocho puntos altos con tres puntos de separación voy a unir con punto deslizado el círculo ahí en la cuarta cadeneta me voy a pasar con una un punto voy a tejer aquí el primer cuadrito voy a tejer cuatro cadenetas dos tres cuatro tomo lazada y voy a tejer tres puntos altos más uno dos tres en total me van a quedar cuatro puntos cuatro puntos y voy a tejer tres cadenetas de separación entre cada grupo de cuatro puntos altos tres cadenetas de separación y voy a tejer otro grupo de cuatro puntos altos y así voy a repetirlo en cada en cada cuadrito me van a quedar ocho grupos de cuatro puntos altos con tres puntos de separación los voy a tejer y ahorita regreso ya casi termine voy a tejer las últimas tres cadenetas y voy a unir con punto deslizado en el primer punto y cierro la vuelta esta sería la vuelta número dos la vuelta número tres voy a comenzar con una cadeneta de cuatro puntos y voy a tejer un punto un punto alto un punto alto sobre cada punto de la vuelta anterior en total me van a quedar los mismos cuatro puntos puntos altos ahora voy a tejer once cadenetas uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once tomo lazada y voy a tejer un punto alto un punto alto sobre el siguiente grupo así van dos tres cuatro ahora tejo siete cadenetas uno dos tres cuatro cinco seis siete tomo lazada lazada y me voy a pasar hasta el siguiente grupo de cuatro puntos voy a tejer un punto sobre cada punto y voy a tejer ahora once cadenetas uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once tomo lazada y me paso al siguiente grupo tejiendo cuatro puntos altos entonces a partir de aquí voy a repetir van once puntos sigue siete cadenetas cuatro puntos once cadenetas cuatro puntos luego siete cadenetas once cuatro puntos y luego once cadenetas y cuatro puntos y terminamos con siete cadenetas cuatro puntos entonces voy a terminar esta vuelta si notan la los once las once cadenetas nos van a marcar las cuatro esquinas del cuadro así entonces me faltan otras dos y van a ir separadas con un grupo de siete cadenetas aquí en medio de cada de cada once va una de siete entonces aquí me sigue una de siete uno dos tres cuatro cinco seis siete tomo lazada y hago el grupo de cuatro puntos altos entonces voy a terminar la vuelta y ahorita regreso bueno pues ya he terminado de tejer las siete cadenetas las últimas solamente resta unir con punto alisado aquí en el inicio de la vuelta y ya queda nuestro cuadrito bueno pues ahora les voy a explicar cómo las vamos a unir para esto previamente debemos tener tejido hasta hasta este punto la vuelta número tres este la uno la dos en la tres entonces ya que ya tengo ya avanzada la parte voy a tejer cinco cadenetas tomó no no tomó lazada tomó el cuadro base recuerden que para para unir cuadros debemos de tener un cuadro base ya previamente tejido entonces aquí ya tengo el cuadro base tomó tejo cinco cadenetas tomó el cuadro base y lo uno con punto alisado por el revés ya que la unir tejo cinco cadenetas dos tres cuatro cinco tomó lazada y voy a hacer el grupo de cuatro puntos aquí uno dos tres van dos y aquí tres y cuatro puntos altos aquí en la en la en esta cadeneta pusimos siete puntos entonces aquí vamos a tejer tres uno dos tres volteamos el cuadro base y lo unimos uno dos tres tomó lazada y me pasó al siguiente grupo de cuatro puntos altos vamos a tejer cinco cadenetas uno dos tres cuatro cinco porque aquí en este utilizamos once entonces aquí ocupó cinco y una de una aquí me va a formar una de unión van seis uno dos tres cuatro cinco y cinco son once entonces ya terminó de tejer el cuadro van tres puntos altos y este es el último cuatro entonces así van a ir unidos cada cuadro aquí así nos van a quedar ya unidos entonces acá este lo terminó normal aquí siguen las siete cadenetas luego los once puntos y siete cadenetas once cadenetas y así terminó el cuadro y ahorita regreso para que vean cómo queda y así es como quedan ya unidos los cuadros uno con otro aquí y así de esta manera no tenemos que estar uniendo cuadro a cuadro con aguja esto ya no se evita esa ese trabajo de hacer la unión individual o con una costura extra y así no se ven bien entonces así quedan muy bonitos muy bien unidos bueno pues eso ha sido todo por hoy espero que les haya gustado no se olviden suscribirse compartir comentar y pues nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego con un Season 2